Señor Jesús, enséñanos a ver, Señor Jesús, ayúdanos a entrar. Adentro, ¿dónde nace la luz? ¿Dónde crece el amor? ¿Dónde nos esperas tú? Adentro, ¿dónde nace la luz? ¿Dónde crece el amor? ¿Dónde nos esperas tú? Adentro, ¿dónde crece el amor? ¿Cuántas esclavitudes? Nosotros muchas veces no sabemos cómo manejar, que es el tema de hoy. ¿Cuántas veces no sabemos cómo hablar? No tenemos la persona adecuada para hablar. Por eso, bienvenidos a este momento y gracias por permitirnos entrar a tu casa. Hola, mis hermanos, buenas noches. Qué lindo, qué lindo encontrarnos entonces y seguir haciendo camino juntos, como siempre decimos. Y en este proceso, dejarnos ir sanando el corazón por el Señor. Decíamos ayer que todos tenemos un poquito una mezcla entre luz y tinieblas, confianzas y miedos, amores y odios. Y ahí dejar entrando al Señor para que vaya equilibrando la cosa y permitiéndole a Él, que quiere sanarnos, que nos sane, que nos sane el corazón. Así que bienvenidos a todos, también a los que por primera vez se están incorporando aquí al seminario. Y bueno, a los que siempre están, abrazo gigante y a seguir caminando juntos. Vamos a rezar, vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor un derramamiento de su gracia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven presencia de Dios. Ven grandeza de Dios a nuestro corazón. Llénanos de esa libertad que nace de tu presencia obrando. Los que estamos aquí en este momento de nuestra vida, necesitamos ser tocados. Necesitamos ser sanados. Tantas situaciones que nosotros no hemos sabido manejar. Y tantas cosas que nosotros no hemos sabido cómo trabajar. Y hoy estamos aquí, como hermanos, haciendo un camino, camino de sanación. Por eso, ven Señor Jesús y enséñanos a entrar a lo profundo de nuestro corazón. Para que allí podamos experimentar esa riqueza de tu amor que sana. Señor Jesús, enséñanos a entrar a lo profundo de nuestro corazón. Donde crecerá la luz. Donde crecerá la luz. Donde crecerá la luz. Donde nos esperas tú. Adentro. Donde nace la luz. Donde crecerá la luz. ¿Dónde nos esperas tú? Sí, Señor Jesús, derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros en esta noche. Derrama tu Espíritu Santo para que podamos encontrar esa luz que tanto necesitamos. Tú eres la luz, la luz que vence las tinieblas. Por eso, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, quien sopló sobre nosotros tu presencia, te pedimos que nos enseñes a abrir el corazón de par en par a no acostumbrarnos a orar, a no acostumbrarnos a rezar, a hacer un seminario, sino a dejarnos sorprender por ti. Amigo del hombre, amigo del alma, tú eres el que conoce nuestro interior. Tú eres el que sabe de nuestras luces y tinieblas, de nuestras confianzas y miedos, de nuestros amores y nuestros odios. Por eso ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a entrar ahí adentro, a lo profundo, a dejar entrar a Jesús, todo ese amor que quiere sanarnos el corazón. Ven, Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Ven por la poderosa intercesión de tu esposa, la Virgen María. Y este corazón hoy te necesita más que ayer. Esta historia hoy te necesita más que ayer. Estos miedos hoy te necesitan más que ayer. Estas tinieblas hoy te necesitan más que ayer. Estas faltas de perdón hoy te necesitan más que ayer. Por eso ven y sorpréndenos con tu amor, con tu presencia y con tu poder. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, Donde crece la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Adentro, adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Y allí donde nos esperas tú, Señor, es para trabajar. Allí donde nos esperas tú, es para hablarnos al corazón. Allí donde nos esperas tú, es para transformarnos. Y allí donde nos esperas tú, también está el amor maternal de tu madre. Por eso, queremos pedirte tu poderosa intercesión. Queremos pedirte la grandeza de tu amor obrando en nuestro corazón. Queremos pedirte la grandeza de tu amor, María, dándonos la ternura que nos faltó y que podamos hacer camino hacia el interior del corazón. Por eso, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cuando hablamos de sanación, cuando hablamos de sanación, hablamos de hacer un proceso de mirar nuestro interior y de dejar que el Señor nos revele aquello que duele y que nos haga entender la necesidad de sanar. Y que nos haga entender que estamos heridos y que nos haga entender, porque esto solo Dios lo puede hacer, que hay cosas que han ido quedando guardadas, ocultas y que muchas veces no las hemos trabajado. Y lógicamente, cuando todo este caudal de dolor, de heridas, de resentimientos, que generan este ánimo de depresión, esta tristeza que se instala, como decíamos en el seminario anterior, esa tristeza que se instala, esa tristeza que duele, esa tristeza que sigue lastimándonos y que muchas veces no sabemos cuál es la raíz, y lo que es peor, que es lo que queremos hablar hoy, cuántas veces no tenemos con quién hablar del tema, no tenemos a quién decírselo. Entonces, uno va llenándose de ganas, muchas veces hasta de desaparecer. Esa tristeza muchas veces te hace sentir raro y distinto al resto de los demás, porque parece que los demás tienen una vida perfecta, superada. Y muchas veces se va reforzando la idea de que yo no sirvo, de que yo soy distinto. ¿Y qué pasa con esto? Empiezo a avergonzarme y me voy avergonzando de que soy tan distinto al resto, porque el resto pareciera feliz. Y muchas veces uno ni se anima a pronunciar esto que guarda por dentro sin resolver. Entonces, al tenerlo guardado, se convierte en una cárcel, porque no lo estoy trabajando y lo estoy ocultando, y lo tengo que ocultar a cualquier precio al dolor. Y eso es lo que queremos hablar esta noche. Así es, mi hermano, ¿no? Y cómo ayudar, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos a nuestro alrededor generalmente alguien, ¿sí? O quizás vos, ¿no? Estás padeciendo en este momento un momento de tristeza, un momento difícil, que como que a veces los momentos difíciles que vamos viviendo, que se van sumando a nuestras vidas, van como remachando, ¿no? Toda esa tristeza que vive hace tanto tiempo, dentro de nosotros, ¿no? Entonces, como que cada vez parece que nos sentimos más tristes, ¿sí? Con más impotencia interior, como que parece que no podemos salir de esos lugares de oscuridad, un poquito como hablábamos ayer, como que en esa mezcla entre luz y tiniebla, confianzas y miedos, sí, amores y odios, quedamos atrapados más en lo negativo que en lo positivo, ¿no? Pero qué bueno ayudar a otros, y creo que esa también es nuestra tarea, ayudarnos a nosotros, pero también ayudar a otros. No es como yo ahora que descubra que se trata, a ver, la depresión de un fenómeno, decía acá, cuando preparamos natural, ¿no? O de una crisis necesaria. Llega un momento que uno tiene, hace crisis, ¿sí? Llega un momento que, en la vida en que uno entra en un desierto, llega un momento que es necesario, ¿sí? Ese tiempo, ese tiempo de dolor, o me vas a decir que nunca lo tuviste, que nunca lo pasaste. Incluso anualmente pasamos muchas veces por esos desiertos, donde parece que viene a nuestra vida una tristeza profunda, y pensamos que no va a salir, no vamos a salir nunca más de ahí, ¿no? Y sin embargo comenzamos a salir. Obviamente que una cosa es una depresión, o una tristeza profunda, sin el Señor en nuestra vida, y otra cosa es una tristeza profunda de la mano del Señor, con el Señor en nuestras vidas, ¿no? Por eso vos y yo, aunque quizás también estemos pasando por un momento de dificultad, también podemos ayudar a alguien que lo esté haciendo. Que es necesaria para una, estas depresiones, estos momentos duros, difíciles, de tristeza en nuestra vida, son necesarias justamente para luego dar un paso de liberación más profunda, más profunda. Es que después de los momentos de desierto, después de los momentos de crisis en nuestra vida, hay un gran aprendizaje. Por eso qué importante esto que hacemos, y qué importante la fe en esto. Qué importante está agarrado el Señor. Siempre insistimos, ¿no? Cuántas veces en los seminarios, claro que es bueno buscar una ayuda profesional, por supuesto, ¿no? Claro que es necesario muchas veces, pero nunca olvidarnos de que el que sana, sí, el corazón herido, el corazón roto, el corazón lastimado, el que nos levanta de nuestras tristezas, es el Señor, ¿no? Es el Señor. Los profesionales nos dan herramienta, y por supuesto que siempre es bueno buscarlas, ¿sí? Buscarlos, pero el que sana es Jesús, y por eso hacemos este tipo de cosas, no solamente para dar teoría, sino para dejar, como cantábamos al principio, de que Jesús, permitirle al Señor Jesús, ayudarnos a entrar ahí adentro, ahí adentro donde la luz es más fuerte que las tinieblas, ¿no? Donde la confianza es más fuerte que nuestros miedos, y donde el amor siempre vencerá todo odio, todo odio. Con cuánta gente, ¿no? Hablamos, e incluso uno, cuando estuvo pasando por momentos tan difíciles, qué bien hizo, qué bien nos hizo tanta gente a nuestro alrededor, que nos ayudó a decir, ¿sabes qué, Pablo? Esto que estás pasando es necesario, tranquilo, si no tengas miedo, si no te desesperes, no te desesperes, se me viene a la mente ese salmo que tanto nos gusta, y que tanto hemos cantado, espera, ¿no? Espera, Israel. Y lo que más nos cuesta en un momento de crisis, en un momento de desierto, en un momento de dolor, en un momento de tristeza, cuando estamos depresivos, es justamente esperar, porque pensamos que esperar significa sumergirnos en un dolor, no, es que si espero, me voy a sumergir más todavía en la oscuridad, no voy a poder salir más de ese lugar. Tranquilo, ¿no? El Señor está con nosotros, estamos hablando como hombres y mujeres de fe, sabiendo que el Señor está de nuestra parte, que el Señor está de nuestro lado. Uno tiene el derecho de padecer, ¿sí? De padecerla. Lo que pasa que implica de nuestra parte, de nuestro ser, poder poner, poder, bueno, hablando, como es, repitiendo, poder poner de nuestra parte, ¿no? Reconociendo nuestra historia, pero a veces no nos damos el derecho a nosotros, no nos damos el permiso de decir, bueno, sí, estoy triste, sí, estoy padeciendo, sí, estoy así, pero bueno, no tenemos, tenemos que tratar de no caer en una tristeza de muerte, ¿sí? En una tristeza de muerte. Darnos el permiso, pero de la mano del Señor, tratar de no caer en una tristeza que nos lleve a morirnos, ¿sí? Porque ojo, que la depresión también puede llevarnos, ¿sí? Puede llevarte incluso a la muerte. Por eso acá estamos, ¿sí? Por eso hacemos estos seminarios, por eso estamos en la iglesia, por eso somos hombres y mujeres de fe, para agarrarnos de estas herramientas que Dios nos brinda, ¿sí? Y de personas concretas a nuestro alrededor, de la comunidad, de la iglesia, ¿sí? De hombres y mujeres que pueden ayudarnos, y para decirnos, no estamos solos, estamos en comunidad, pero sobre todo, el Señor está con nosotros, y no quiere que terminemos en una tristeza de muerte, sino que quiere levantarnos de ese lugar. A mí me ha pasado, ¿no? De caer en momentos de oscuridad tan fuerte, que decís, Dios mío, bueno, me pasó cuando estuve internado, ¿no? Llegó un momento que entré en una soledad tan profunda, tan profunda, que hoy mirándolo desde, desde, después de haber pasado todo esto, cuando tuve COVID, digo, gracias Señor por la fe, ¿no? Porque me sostuvo la fe, y me sostuvo la oración de un montón de hermanos que estaban ahí constantemente, ¿sí? Dándome ánimo, pero también uno puede escuchar el ánimo, si uno está abierto, si uno tiene abierto el corazón a la fe. La soledad viene, la tristeza viene, el dolor viene, ¿sí? Y tenemos que darnos el permiso de vivir nuestras crisis, de vivir nuestros desiertos, de padecer todas estas cosas, pero también, ¿sí? Tener la humildad de reconocer y de recibir la ayuda que Dios quiere darnos, y también que quiere darnos a través de los hermanos. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 46, yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí, no permanezca en las tinieblas. He venido al mundo para que todo aquel que crea en mí, no permanezca en las tinieblas. A veces, ese mundo interno de la historia, son tinieblas tenebrosas, así profundas, y el no hablarlo, el no contarlo, el no tener gente adecuada con quien hablar, explota por dentro, y uno queda instalado en esa tristeza. Por lo tanto, ¿se puede reaccionar? Sí. Aquí, en esta mesa, que es la mesa del comedor de la casa, muchas veces, a ver, yo hice un curso este tiempo para cómo acompañar a la gente, y sobre todo, a llegar a descubrir, en lo profundo, qué es lo que está roto, y cómo empezar a hacer un proceso de sanación. Y en esta mesa, cuando me ha tocado escuchar a uno, y a otro, y a uno, y a otro, me doy cuenta cuántas veces se puede reaccionar. Que muchas veces nosotros, por no contar, porque muchas veces no tenemos a quién contar, que esa es la diferencia, uno se vuelve esclavo de sus sentimientos, y uno cree que es el único que sufre, y uno se acostumbra a vivir como víctima, y uno se acostumbra a dejarse dominar por ese dolor. Sin embargo, sin embargo, permítime decirte esto, vos y yo, podemos aprender a dominar ese sentimiento. No puede ser que todo el tiempo estemos enojados, no puede ser que todo el tiempo estemos tristes, no puede ser, es porque esos sentimientos han terminado dominándonos, y tal vez nosotros no hemos buscado las personas adecuadas para contar lo que tenemos guardado, y esa cárcel lógico que explota. Yo recién leía algo que escribió alguien, gracias porque cuando murió mi papá, algo así decía, me animaron a llorar mi historia, y eso es un proceso sano. Yo lo que veo, que muchas veces me resisto a eso, y que lo veo mucho cuando voy a algunas comunidades, que si alguien empieza a llorar, ya lo van a toquetear, y ya le van a querer orar. Que yo no sé quién inventó eso. Que si estamos en un retiro de sanación, y la persona llora, que llore. Acá en Argentina tenemos una vedette que sabe decir, y que lo debe haber patentado. Si querés llorar, llora. Y mucha gente, ustedes, ¿cuántos de nosotros necesitamos a veces un espacio para exteriorizar lo que nos pasa, sabiendo que no nos vamos a quedar toda la vida en ese estado, pero que lo podemos contar? Yo no me olvido, y estos días se lo contaba alguien en el año 2015, yo me acuerdo de esto, 2015, fuimos, recuerdo que eran las elecciones en Argentina, y nosotros estábamos en Chile en ese momento, en Padre Hurtado, yo recuerdo que en ese momento, predicaba a un cura, que me encantó la forma de la predicación del cura, y vino un español a confesar, entonces, yo me senté y empecé a hablar, yo no soy de la idea de que hay que charlar en la confesión, yo soy de la idea de dar títulos de pecado y chau, afuera. Sin embargo, acá empecé a hablar, a hablar, a contar lo que me estaba pasando, y el cura me empezó a preguntar, ¿viste cuando vos sentís que alguien te contiene, te sostiene, y que me quitaba un montón de mitos de la cabeza, y que me quitaba un montón de situaciones que para mí eran como un mundo, y sin embargo, él me hizo entender que tenía que dejar que el Señor fuera trabajando, y no tanto esfuerzo de mi mente, y ahí entender cuántas veces nosotros no podemos manejar la historia, y nos volvemos locos con situaciones, que tal vez tengamos que parar un poco la moto, y dejar que el Señor nos hable de amor, y dejar que el Señor nos conceda la gracia de aprender a identificar qué es lo que tanto me acusa, qué es lo que tanto me condena, qué es lo que tanto me martiriza, y aprender a dominar cuando el sentimiento ese va a aparecer. A ver, hay luces y sombras, hay días que uno puede sentirse bien, hay días que uno puede sentirse mal, hay días que uno puede sentirse útil, otro día inútil, pero no es sano estar todo el tiempo sintiéndote inútil, todo el tiempo complicado, todo el tiempo. Entonces, aprender a identificar qué situaciones me están haciendo mal. La crisis es necesaria, en nuestra vida es necesario. Es necesario en una parroquia que haya crisis, claro. Es necesario que en un grupo haya crisis, claro. Es necesario que en una pareja haya crisis, sí, en un trabajo haya crisis, porque cuando hay crisis, hay crecimiento. Es necesario que haya problemas, sí, porque si no vivimos, en un mundo de, qué sé yo, de la familia Ingalls, y no existe la familia Ingalls, ¿cómo era Ingalls? Oh, wow. Yo me acuerdo, Laura Ingalls, que corría, y disparaba por la pradera, llena de florcitas, y cuando me acuerdo, todo ese mundo, yo miraba a la familia Ingalls, y veía a mi familia, yo decía, qué desastre la mía, y, pero hermanos, nos han contado un mundo de fantasías, nos vamos a enfermar, sí, yo ya tengo, ¿cómo se llama lo que tengo en la columna? Que me salió. Artrosis. Artrosis. Y ya me duele. Y tengo artrosis, ¿y qué voy a andar pidiéndole que todos me recen por la artrosis? Y si tuve durante 45 años sano, y bueno, ya empecé, ya empecé a declinar, y ya está. Entonces, aprender a manejar, o sea, si tenés 70 años, y ya viviste, por eso yo creo, y voy a salir del tema, ¿cuántas veces nosotros, cuando jóvenes, ni siquiera nos cuidábamos, y cualquier cosa, el cuerpo ahora pasa factura? Lógico. Entonces, aprender que hay crisis, que hay momentos que, que nos cuestionan, hay momentos que nosotros nos cuestionamos, hay momentos que la vida nos lleva a cuestionarnos, pero es bueno, yo me acuerdo este verano, este verano, este enero, me quedé una semana solo en la casa, y fui trabajando en el patio, y fui trabajando y haciendo una cosa, de hecho no salí nunca a la calle, comí todo lo que había, si había arroz, había huevo, había, lo que había se comió, punto, y estaba solo durante esa semana, y en algunos momentos me sentaba a tomar mate, en otros momentos, y, y me sirvió durante todos esos días, que estuve solo, me sirvió para, para hacer crisis, para enojarme, por mi manera de trabajar, por mi manera de relacionarme, pensar, evaluar, me enojé en algunos momentos, en algunos momentos trabajaba con la pala, con las plantas, en algún momento podaba, en algún momento regaba, en algún momento apretaba la manguera, para que el agua salga, porque estaba enojado, pero es necesario la crisis, porque si no, no maduramos, lo que pasa es que tenemos en la cabeza, como un mundo de fantasías, que no existe, que no existe, por eso, es cierto, que muchas veces, a las mujeres les es más fácil, que a los varones, los varones generalmente, llevamos el dicho, está todo bien, está todo bien, está todo bien, las mujeres tal vez, hablan, 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 de hecho a mí me llama la atención, en los encuentros, por ejemplo, ahora estuve en Buenos Aires, y que eran como filas así, de mujeres, de señoras, chicas, todas para hablar, hombres, uno o dos, todo el fin de semana, ¿cómo andás bien? ¿vos bien? Bueno, chau, chau, y las mujeres ya contaron todo, y me escribieron papeles, que después cuando venía viajando esa noche, venía mirando los papeles, y orando por las cartas, después rompí las cartas, me fui hasta el basurerito, del omnibus colectivo micro autocar, fui, tiré todo ahí, a la basura, porque ya había orado, por todas las cartas, que me habían enviado, es decir, las mujeres exteriorizan, pero muchas veces, podemos caer en la trampa, de hablar mucho, pero no sacar, lo que tenemos que sacar, por eso, hermanos, es necesario identificar, y es necesario pedir ayuda, y buscar personas adecuadas, para contar, lo que estamos viviendo, el tema es que a veces los silencios, nos oprimen el corazón, y a veces, los sentimientos, dejamos que los sentimientos, nos gobiernen, el sentimiento de ira, el sentimiento de dolor, de dolor, ahí Negrita, recién decía, que bueno saber que estás ahí, como siempre, que bueno, que una de las cosas que le ayudó muchísimo, por supuesto, fue la comunidad, apoyarse en la comunidad, buscar gente, hablar, llorar con la comunidad, ¿no? porque después de la pérdida de su hijo, de Pablito, y claro que sí, claro que nos hace bien, y retomando lo que decía Gabriel, es que la mujer tiene esa capacidad de exteriorizar, ¿no? un poquito más, más allá de su dolor, bueno, poder llorar, quizás un poco más, poder hablar, un poquito más, aunque bueno, la procesión siempre va por dentro, el tema, es no dejar, sí, que esos sentimientos, sí, terminen gobernándonos, sí, o que el silencio, el silencio tiene un poder a veces en nuestras vidas, porque bueno, a veces sí hablamos, sí, quizás las mujeres hablan mucho, ¿no? pero a veces no hablamos de lo que hay que hablar, ¿sí? no vamos, cuesta ir al grano, cuesta ir al hueso, como decimos, cuesta ir ahí, a ese lugar donde sabemos que tenemos que hablar, pero que en definitiva prefiero hablar de un montón de cosas, y dar un montón de rodeos, antes que de ir ahí, a ese lugar donde realmente necesito hablar, donde realmente necesito expresarme, donde realmente necesito orar, al principio con, bueno, en un momento de depresión, con la persona tenemos que, que dejarla tranquila, porque a veces somos demasiado invasivos, y viste que cuando estamos mal, cuando realmente nos duele la vida, cuando estamos en un momento de crisis, porque las crisis llegan, y las depresiones llegan, como hemos dicho, ¿no? Depresión, es tristeza, más tristeza, más tristeza, depresión, ¿no? Son momentos como acumulativos, se van acumulando un montón de situaciones en nuestra vida, de tristeza, de dolor, de angustia, de abandonos, de abuso, cuántas, cuántas cosas en nuestras historias, en nuestras historias que terminan, dejándonos en esa, en ese sentimiento de tristeza profundo, que a veces luchamos, y luchamos, y luchamos, y somos constantemente vencidos, porque luchamos con nuestras propias fuerzas, por eso qué bueno es apoyarse, ¿no? en la comunidad, y buscar gente que pueda brindarnos un oído, ¿no? Y a veces, claro, como enseguida queremos solucionarle la vida a la gente, incluso, uno ha tenido también esas experiencias, ¿no? De quizás ir a contar algo, y enseguida, ¿no? Te dice, vos tenés que hacer esto, 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 y no sé si la persona está en el momento preparada para hacer todo lo que te dicen que tenés que hacer, a veces uno quiere simplemente que nos dejen un poquito tranquilo, que nos escuchen un poco, o que simplemente nos pongan la mano en el hombro, o que nos den la mano, o que simplemente estar ahí, diciéndole a la persona, acá estoy, así como es Dios con nosotros, ¿sí? A mí me encanta, en el Obispado ahora, bueno, Monseñor, justo nos decía en estos días, que podemos abrir, bueno, tenemos la capilla del Obispado, dice, bueno, me he puesto el, el, sí, no, ostensorio, ¿sí? La custodia chiquita, ¿sí? Para, bueno, cuando quieran, la abren, y bueno, y vienen acá un ratito con el Señor. Yo siempre voy, cuando llego, o antes de irme, me quedo un ratito, ¿no? Y, y siento que, que el Señor está ahí para mí, ¿sí? Y a veces, no sé si quiero hablarle al Señor, ¿no? Sino simplemente estar un ratito, estar un ratito con Él. Y así como a veces me pasa de querer estar un ratito con Él, porque, bueno, en medio de, bueno, de mis luchas, ¿no? Yo tengo mis luchas como las tenés vos, ¿sí? Mis guerras, mis batallas, mis tristezas, mis duelos interiores, ¿sí? Mis fracasos, y mis crisis, mis desiertos. Y es ahí, ¿no? En la presencia del Señor, donde también uno puede encontrar, y a veces no vamos a hablar, sino simplemente estar, a estar. Y me encanta, porque el Señor no me invade, ¿sí? Y a veces vos y yo invadimos al otro, ¿no? Lo invadimos diciéndole lo que tiene que hacer, lo invadimos diciéndole, llenándole de un montón de ruidos la cabeza, en vez de simplemente de prestarle el oído. Aprendamos del maestro, ¿no? Que simplemente nos dice, acá estoy, ¿no? Acá estoy, te escucho, acá estoy, para ser tu compañía, acá estoy, para poner tu mano en tu hombro, pero acá estoy, para que estemos en silencio los dos. Y en un momento de crisis, quizás la primera etapa es esta, ¿no? Simplemente acompañar al otro, sentirme que alguien me acompaña, porque quizás te toque estar, acompañar a alguien, o quizás sientas en este instante que necesitas a alguien que te acompañe de verdad, en esta situación concreta por la cual estás pasando. Pero sí queremos decirte, ¿no? Que no estás solo, que no estás solo. Y a veces ir al Santísimo, o ir ahí a tu capilla, o simplemente, ¿no? Cerrar los ojos en tu pieza y pensar en el Señor, en este Jesús que vive en nosotros. Ojo, que a veces está bien no sentir nada y no escuchar nada. Es que en un momento de desiertos y de crisis, uno generalmente no escucha y no siente. Pero eso no significa que el Señor no esté obrando en profundidad su voluntad en nuestra vida. Que el Señor no sepa cómo nos sentimos y por eso es necesario esto, ¿no? De poder estar en oración para también estar atento a aquella persona que Dios pone en nuestras vidas que nos va a ayudar. Porque muchas veces buscamos gente y en vez de ayudarnos, ¿sí? Terminan muchas veces invadiéndonos o extropeándonos, ¿sí? Un poco más. Por eso es bueno desde la oración preguntarle al Señor y decir, Señor, necesito que alguien me escuche. ¿No? Señor, necesito que alguien, no sé, me acompañe en esta crisis, en este desierto. No alguien que me invada, ¿no? sino alguien que esté a mi lado. Las depresiones que no llegan a exteriorizarse llegan a ser insoportables, ¿sí? Insoportables. Ojo con mentirnos, ¿no? La versión de mi Biblia dice, yo he venido al mundo como la luz. Yo he venido al mundo como la luz para que todo el que cree en mí no siga la oscuridad. No sigan la oscuridad. Y depresión justamente es un, bueno, sería sinónimo de crisis, ¿sí? De desierto, de tristeza, de dolor. Pero eso es parte de la vida, es parte de nuestra vida también como creyentes. No tengamos miedo. El tema es que no permitamos, no le permitamos a esto que nos gobierne. Hay un momento, sí, hay un momento para estar en soledad. Hay un momento, sí, para estar tranquilos, para no dejarnos invadir por nadie, pero también hay un momento para exteriorizar, para decir, para hablar, porque los silencios pueden matarnos interiormente, ¿sí? Podemos andar por la vida, ¿sí? pero como muertos, ¿sí? Y eso muchas veces hace la depresión en nuestras vidas. Que sí, estamos vivos, pero en el fondo estamos como muertos, pero ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad de exteriorizar, no de exteriorizar, de sacarlo para afuera. Acordate, cuando uno lo empieza a decir, uno empieza a sanar. El Señor empieza a obrar con más profundidad. Ahora estaba en el Chaco y en un momento, una de las mañanas de la mañana del domingo, ¿sí? En un momento después de la enseñanza, bueno, alguien quiere contar lo que el Señor viene haciendo, ¿no? En la vida. Y pasaron tres jóvenes, ¿sí? Tres jóvenes. Había mucha gente adulta, pero pasaron tres jóvenes. Tres jóvenes con la vida destrozada, Destrozada, ¿sí? Con una tristeza profunda, ¿sí? Profunda por el abandono, profunda por la muerte, ¿sí? Profunda por la depresión, pero ahí estaban, ¿no? Y sentían esto, ¿no? Después de tanto tiempo decían, esto de sentir esta esperanza que brota en el corazón, ¿no? Y yo les decía esto, qué bueno que lo puedas estar diciendo, ¿no? Porque cuando uno empieza a exteriorizarla, es el momento oportuno, ¿sí? Le damos la oportunidad a Dios de que venga a nuestras vidas de una forma distinta y empezar a sanar, ¿sí? A sanar, a permitirle que sane como en más profundidad toda esa tristeza que hasta ese momento estaba gobernando y los estaba como, sí, gobernando, gobernando el corazón y callándolos, silenciándolos, ¿sí? Y muchos decían, yo nunca dije esto, nunca me atreví a contarlo y qué bueno cuando uno lo dice. Por eso digo, en las crisis, en los desiertos, hay un momento para decir, bueno, necesito soledad, necesito estar solo, pero ojo, ¿no? Con darle el permiso de que eso sea permanente en nuestras vidas. Me viene a la mente dos casos. Ahora, hace ratito, antes de salir en vivo, llamé a alguien que viniera, que se quedara sentado detrás de cámara y que pudiera hacer el seminario y me dijo, ¿sabes qué? Me iba para tu casa, pero estos días se cumplen un año de la muerte de mi mamá y necesito estar solo. Y entonces le contesté lo que a mí me encantaba cuando alguien me decía, cuando yo vivía el duelo de mi mamá, yo te entiendo, hermano, porque yo sé lo que es el dolor y te entiendo porque se te está moviendo toda la estantería. De hecho, yo me acuerdo, mi mamá muere el 17 de marzo del 2008, al 17 de marzo del 2009, esa noche, yo no dormí esperando que se hagan las 3 de la mañana cuando se hacía el año. Al otro día me levanté y andaba mareado, me dolía la cabeza. Entonces, alguien me dijo, anda al hospital que te tomen la presión. Tenía 16 de depresión ese día. Pero bueno, era cuestión emocional. Entonces, lloré toda esa tarde solo, pero es el proceso de duelo que era necesario hacerlo. Ahora han pasado, de hecho, tengo un sobrino del corazón que ya empezó a salir a las fiestas de 15. Entonces, él había nacido ahí esos días. De hecho, mi mamá me avisó que había nacido y ahora me encontré con una prima hermana que mi mamá me dijo ese día cuando me llamó, sabés que no saludé todavía a la sobrina de ella que había sido mamá y estos días me invitan que el año que viene tengo que ir a la fiesta de 15. Y todo va coincidiendo. Pero yo ya no siento el agobio ese que sentí en el 2009, en el 10, en el 11, en el 13. Hoy me doy cuenta que tengo el corazón en paz. ¿Pero por qué? Porque pude hacer el proceso de duelo. Aprendí, aprendí que hay que hablar con personas indicadas, no hay que contarle a todos porque todos te dicen, a mí me decían, tan católico que sos, de hecho a Pablo, algunos amigos le dijeron, y no sé para qué hace tanto. Entonces, yo decidí que con determinación, aprendí, de hecho ahora leyendo esto, hablando de los procesos de sanación, no hay que hablar con cualquiera. Y este chico cuando me contaba ahora que se iba a quedar en la cama, que tal vez nos esté mirando en este momento, pero yo lo entiendo y lo entiendo porque estos días hace un año, entonces está todo movido. Ya un año, ya un año. Entonces, y acá en el pueblo fueron como siete fallecidos en esa semana que fue terrible esa semana, primero. Y ahora en Buenos Aires una mujer me decía, Gabriel, es la primera vez que lo voy a contar, pero yo me hice un aborto y ahí ella pudo contarlo y llorarlo y me dijo, yo le pregunté, vos te confesaste de esto y me dijo muchas veces y ahí está el error, signo de que no se ha perdonado ella. Ella me decía, si alguien me hubiese hablado y encima el miedo fue porque no tenía plata, pero tuve plata para pagar el aborto, entonces con un dolor me lo contaba, pero ella me decía, fuera de un cura es la primera vez que se lo cuento a alguien y dice, y no me animo a contarlo al frente, le digo, no, ni lo conté, no lo vayas a contar al frente y me dijo, ¿sabes qué? Porque yo me imagino que muchas de las que están sentadas, porque las primeras que me van a juzgar van a ser las mujeres, me dijo, y muchas de las que se sorprenden seguramente tienen un aborto, pero ni siquiera lo pueden hablar. Por eso, hablar de sanación, hermano, es hablar que hay que reconocer que tengo guardado en lo profundo y que hay que ponerle nombre, a mí me afectó esto, esta mujer dijo, a mí me afectó el aborto, otra dijo, a mí me afectó una señora que queremos mucho, a mí me afectó la muerte de mi hijo, que, bueno, murió a los 28 años, ahora este chico que decía se cumple un año, o sea, hay que darle, hay que identificar qué fue y buscar a alguien para hablar y contar y sentir que el corazón está destrozado y que me siento pobre, y yo pensaba mientras Pablo hablaba y voy leyendo acá lo que algunos van escribiendo y ¿sabes qué? me doy cuenta que hay que, perdón, se me trabo la lengua, que hay que pedirle al Señor aún que me ponga una persona que me escuche. Yo en los retiros de sanación que últimamente me han invitado a hacer, a dar, lo que estoy usando es una técnica ahora que es juntarlos de a dos con algún desconocido y tómense una hora para contar eso que están viviendo y que el otro escuche y es dejar que Jesús camine al medio y que saque la historia. Yo una vez escuché un dicho que dice los burros se buscan entre ellos para rascarse y parece que a propósito les termina tocando una persona parecida y después se sacan ese gran secreto de adentro y entonces yo antes de hacer esa técnica antes de mandarlos a trabajar siempre hago que me voy al dormitorio y le rezo al Señor que su espíritu guíe cuando las personas se paran y empiezan a buscar con vos bueno vení conmigo vamos y se van a caminar por ahí les pido al Señor que sea el oído adecuado vos sabés que nosotros no estamos preparados para escuchar de hecho se habla que en comunicación estamos preparados solo para escuchar 17 segundos y dar una respuesta pero no sabemos qué quiere decir el otro no sabemos escuchar porque no hemos tenido el aprendizaje de escuchar de hecho si alguien viniera a contarnos tal situación hasta muchas veces nos sorprendemos yo estudié trabajo social y nos decía la profe ojo chicos que si ustedes van a una casa ustedes tienen que ser como curas el cura no cuenta lo que le confiesa a la gente nos decía la profe me acuerdo entonces aprender ni siquiera hacer una cara el curso que yo terminé en diciembre nos decía el profe ni siquiera una cara un gesto nada dejar que la persona hable y que cuente y que cuente y que cuente y ni siquiera que se sienta juzgada por eso cuando la persona muchas veces el sufrimiento nuestro es que no podemos contar y al no contar eso está guardado adentro entonces terminamos entendiendo que nadie quiere escucharme y que en el fondo yo le decía a Pablo recién fíjate hay una señora que conocemos los dos que siempre termina diciendo y yo no quiero que me traten de loca pero todas me tratan de loca y claro la tratan de loca porque no le tienen paciencia pero porque no estamos preparados para escuchar el Papa Francisco habla de esto yo veo cuantos de nosotros hoy los viernes de cuaresma hoy no no comemos carne pero cuántos cuánta gente necesita que la escuchemos cuánto ayuno tenemos que hacer de aprender a escuchar y dejar que el otro simplemente saque saque lo que tiene guardado y que en el fondo simplemente con el escuchar ya está sanando el otro por eso si tuviera que decir algo que es la última parte que me toca a mí de esta noche es animarte a pedirle al Señor la persona adecuada y si no es no es a veces uno se encapricha yo quiero que me escuche fulano pero tal vez no es y Dios va a poner la persona adecuada no es no es yo recuerdo un día llegué a Córdoba y tenía que viajar no sé a las dos de la tarde a Salta no tengo idea dónde entonces llegué me fui ahí al frente a un hotel dormí a la mañana me levanté me fui hasta el centro miré un poco de vidrieras soy bien de pueblo o sea que acá no hay vidrieras veo vidrieras me enloquece entonces fui hasta el centro y me fui a misa ahí en Córdoba a los jesuitas y me tocó un cura que que me empezó a escuchar y me escuchó y me hizo dos o tres preguntas y las preguntas fueron como disparadores y él me empezó a hacer preguntas que me fueron llevando a yo darme cuenta a yo se dice así a yo que yo que me a darme cuenta me llevó a darme cuenta que no podía manejar determinadas situaciones y me dijo ¿has pensado alguna vez ir a un psiquiatra? y le dije bueno yo cuando tenía yo me acuerdo cuando nos quedamos sin presidente en la Argentina yo estaba mirando esperando mi turno con la psiquiatra y salía el helicóptero desde la rúa y yo me acuerdo ese día y yo le dije yo fui padre hace mucho y dice sería bueno sería bueno dice yo estoy con un psiquiatra que me está ayudando porque a veces nosotros decimos al psiquiatra van los locos y dice a veces uno necesita una mano profesional que nos ayude nos oriente con determinadas preguntas me dijo el cura de hecho yo te estoy preguntando lo que fui viendo estos días que el psiquiatra estuvo haciendo conmigo después las veces que fui a los jesuitas ahí no estaba el cura ese pero me encantó porque fue una persona que me contuvo con dos o tres preguntas punto por eso pidamos la gracia tal vez sea un hermano de la comunidad tal vez no sé hay veces que tenemos tenemos miedo de contar porque bueno quizás a veces hemos sido defraudados y por eso nos encerramos como en esa cárcel entonces me silencio no cuento tenemos miedo de contar por esto que que decía un poco Gabriel porque tenemos miedo de ser de no ser comprendidos de que nos tomen el pelo otra vez viene a contar lo mismo otra vez viene por eso es tan tan importante buscar a alguien yo a veces a la capilla no hay voy a decirle y le digo si mira la verdad que no tengo ganas de hablar sino simplemente de estar un rato contigo no y y es algo maravilloso no porque si hay alguien que no te obliga a hablar que no te obliga a nada es el señor no que él tiene él tiene él te espera él espera el momento y pero que importante decir no estamos solos estamos en iglesia y si te ha pasado esto de que cada vez que te has acercado a alguien o te sentís que no te comprende o nos sentimos que bueno que de repente nos sentimos burlados o nos sentimos que realmente no nos escuchan que sí que están ahí pero que en realidad no nos escuchan cuánta gente hay que vos le estás hablando de alguna cosa y te salen con cualquier otra cosa o que vos querés decir algo importante y no te escuchan están en otra están en otra yo por ejemplo este tiempo también estoy rezando por esa persona por esa persona para acompañarme necesito en este tiempo alguien que me acompañe en este proceso nuevo así que estoy viviendo y realmente necesito una persona que me acompañe y le pido al señor vengo rezándolo hace un tiempito y sé que pondrá la persona concreta todos tenemos nuestros momentos difíciles y nuestros momentos de crisis pero ojo ojo que no nos quedemos encerrados en la cárcel del miedo a volver a hablar a volver a expresarnos a volver a decir cómo nos sentimos porque nos traten de locos porque se burlen de nosotros o porque nos pongan caras determinadas es que como decíamos recién no estamos acostumbrados a escuchar entonces a veces otra vez viene con la misma historia yo doy catequesis de adultos acá bueno adultos medios adultos son todos más bien jóvenes y también tengo en la catequesis dos hermanas que bueno que son hijas de Lorena una hermana nuestra acá en la comunidad que murió hace va a ser un año también Clarita y Cintia y hoy Clarita me sorprendía porque me decía es que yo nunca había entendido esto de los mandamientos porque justo habíamos trabajado los di mandamientos el encuentro pasado entonces cuando hablaba de no robar a veces uno no es que como yo no robo no voy y me confieso hablando un poquito también del examen de conciencia pero cuántas veces le robamos la paz al otro le robamos la alegría le robamos la esperanza le robamos por ejemplo quiere llorar y no se lo permitimos entonces le robamos el llanto también le robamos el deseo de estar con alguien cuántas veces y me decía sabes que lo estuve pensando toda la semana y yo como que vivo robándole la paz a todo el mundo y yo la escuchaba y decía claro también está en pleno duelo está en pleno duelo tiene 14 años el día Pablo que cumplía los 13 años se le muere la mamá ahora cumple 14 entonces está en pleno duelo y lo hablamos en catequesis y siempre le digo a las dos que bueno que están acá que bueno que están acá y saben que este es el momento acá no tengan vergüenza no de hablar de llorar de expresarse y acá estamos para lo que necesiten pero me encanta porque en medio de su dolor en medio de su crisis de su desierto porque perder a la mamá es algo durísimo yo no la perdí bendito sea Dios que la tengo pero bueno estuve sí al lado de de Gabriel en ese tiempo y sé que va más allá de la fe va más allá de es decir carne de tu carne es tu madre no es tu madre y más cuando sos tan chico no como son ellas y como es clarita puntualmente y me encanta que me diga una cosa así pero yo le decía no te olvides que también no es por justificarte no pero también interiormente estás como en un estás como en un en una en una batalla interior sí donde donde bueno estás en el lugar correcto porque estás pidiendo ayuda que bueno que te des cuenta para poder no luchar con eso sino hablarlo expresarlo y dejar que el señor te saque no de sacarse que quizás el dolor te lleva a enojarte a vivir enojado a vivir enojado si a veces nos pasa a nosotros también vivimos enojados y no sabemos por qué y vaya a saber a qué estamos haciendo duelo en nuestra vida vaya a saber a qué por qué estamos entristecidos en nuestra vida entonces tenemos miedo de ser juzgados juzgados a veces de ser condenados de dar miedo de ser considerados locos sí entonces muchas veces hay son cosas tan grosas tan difíciles sí la que hemos vivido que tenemos miedo de ser juzgados como esto que hablaba recién Gabriel del aborto cuántas cosas prefiero bueno mejor no las digo me las guardo y termino en la cárcel de la tristeza sí sin poder salir de ese lugar ¿sabes qué? Dios sí quiere escucharte Dios sí está interesado en sacarnos en ser luz como dice la palabra para introducir la oración yo he venido al mundo como la luz dice esta Biblia para que todo el que crea en mí nos siga en la oscuridad es decir nos sigamos en las cárceles en las cárceles del miedo en las cárceles del ser juzgados del sentirnos juzgados y para salir definitivamente tenemos que aprender a hablar ¿sí? a salir de nuestros silencios no con todos pero empecemos hablando con Dios empecemos diciéndole Señor acá estoy ¿sí? con todo lo que tengo con todo lo que traigo te necesito y si es posible te pido ¿sí? esa persona que pueda acompañarme en estos procesos porque no quiero vivir en la cárcel de la depresión ni de mis tristezas yo quiero vivir en la luz a la luz de tu palabra y en tu corazón en tu corazón en tu presencia que es pura luz para mi vida por eso te invitamos ahí donde estás a que puedas cerrar tus ojos un momento y podamos orar dice acá Laura desde duele muchísimo la muerte de una madre yo sentía que el pecho se me abría como que me clavaban un puñal y dolía Laurita yo te entiendo vamos a orar y vamos a dejar que el Señor entre a nosotros a sanarnos Señor Jesús enséñanos a ver enséñanos a ver Señor Jesús Señor Jesús ayúdanos a entrar ayúdanos a entrar adentro donde nace la luz adentro donde nace la luz donde crece el amor donde crece el amor donde nos esperas tú donde nos esperas tú adentro hoy Señor nos damos cuenta que tenemos que que soltar eso que está guardado nos damos cuenta que tenemos que hablar con alguien y muchas veces no sabemos con quién y estamos sumergidos como en una profunda cárcel pero queremos pedirte en este momento de oración la gracia la gracia de poder hablar con quien tú sabes tú sabes Señor con quien podemos expresarnos con quien podemos sentir la contención y que allí vas a estar tú Señor esperándonos 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 para darnos tu amor danos tu gracias Señor que es lo que necesitamos en este momento la gracia de una experiencia profunda la gracia de una vivencia real donde tú nos esperas para oírnos danos esa persona Señor que puede ser un cura puede ser un profesional puede ser un amigo alguien dame esa persona Señor Señor Jesús Señor Jesús enséñanos a ver enseñanos a ver Señor Jesús Señor Jesús ayúdanos a entrar ayúdanos a entrar adentro donde nace la luz adentro donde nace la luz ¿dónde crece el amor? donde crece el amor ¿dónde nos esperas? donde nos esperas tú adentro donde nace la luz donde crece el amor donde nos esperas donde nos esperas tú Señor te presentamos nuestros miedos ese miedo que nos lleva a vivir en la cárcel esos miedos que quizás nacieron cuando cuando quisimos hablar y nos fuimos escuchados esos miedos que surgieron cuando nos sentimos juzgados quizás aquella vez que nos atrevimos a hablar esos miedos que comenzaron cuando nos trataron de locos o por esas miradas que percibimos otra vez con lo mismo y sin darnos cuenta el miedo fue silenciándonos y encerrándonos te entregamos Señor esos miedos permitinos salir de ese lugar te pedimos tu gracia que se derrame de tal forma en nuestras vidas para poder salir de nuestras cárceles de nuestras tinieblas interiores de nuestros silencios para que podamos Señor encontrarnos en ti y encontrar en ti aquella persona con la cual podamos salir adelante Señor sabemos que no estamos solos que tú estás con nosotros que nos escuchás que estás de nuestra parte por eso Señor recibe recibe todo aquello que nos impide salir de nuestras cárceles interiores y danos la gracia Señor de de descubrir de descubrir esa luz esa luz Señor que vence nuestras tinieblas esa luz que eres tú descubrirte cada día descubrirte en nuestras vidas descubrirte en nuestras cárceles descubrirte en nuestros miedos adentro adentro donde nace la luz adentro llévanos ahí Señor donde nace la luz donde crece el amor donde crece el amor donde nos esperas donde nos esperas nosotros te pedimos Señor en este momento que derrames tu espíritu sobre cada uno de los que está haciendo este seminario le concedas la gracia de poder hablar con la persona adecuada que esta cárcel empiece a liberarse a nosotros también Señor ponenos una persona adecuada obra con poder obra con libertad obra sanando danos esa gracia Señor de abrirte el corazón ya vos María Santísima te podimos te pedimos que intercedas por nosotros que te quedes con nosotros para poder descubrir esa luz que viene de dentro esa luz de Jesús esa luz del Señor que nos lleva a salir de nuestras tristezas interiores de nuestras tristezas conscientes o inconscientes esa luz que nos hace verdaderamente libres y que nos lleva a vivir con dignidad de hijos enséñanos madre agarrarnos fuerte de la mano de tu hijo y a dejarlo entrar a lo profundo de nuestro ser adentro donde nace la luz adentro donde nace la luz donde crece el amor donde crece el amor donde nos esperas tú gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y te invitamos antes de cortar que nos cuentes de dónde estás haciendo este seminario de qué ciudad de qué país desde dónde estás acompañándonos y nosotros nos vamos y vamos a rezar por vos para que el Señor te ponga la persona adecuada no la que vos quieras sino la que Dios tiene pensado para que puedas abrir esa cárcel y darte cuenta que lo tuyo no era tan grave que tal vez la cabeza le dio mucha imaginación oremos para que esos sentimientos no nos gobiernen y no nos esclavicen por eso pidamos la luz de Cristo esa luz que vence nuestras tinieblas y nos saca de nuestras cárceles mis hermanos un abrazo gigante gracias por estar ahí por dejarnos entrar en sus casas y es un placer siempre recibirlos aquí en la nuestra y bueno mañana los esperamos a la misma hora aquí en el tercer día del seminario de sanación interior sanando nuestra depresión un abrazo gigante y hasta mañana si Dios quiere chao Dios los bendiga y hasta mañana Gracias.